Yo estoy demasiado feliz con todo lo que está pasando en mi álbum, en mi lanzamiento, no solo acá en Los Ángeles, pero también en todos los países latinos, yo también en mi país, Brasil, la gente está le encantando con todo lo que está pasando en el álbum, yo estoy demasiado feliz, de verdad, gracias. Entonces, lo que pasa es que los otros álbums que yo tuve fueron en portugués y yo necesitaba mucho tener trabajo material fuera en el mercado, en otros idiomas, en español, en inglés, entonces mi idea fuera que hiciera un álbum con los tres idiomas, pero hoy en día la gente siempre espera videos de mí, entonces necesitaba hacer videos para todos y así lo hice, y quería hacer videos de cualidades y así lo tenemos, estoy feliz de verdad por tener todo esto y también contar con parcerías tan increíbles conmigo en este álbum, también como Becky G, como DJ Lu Young, como Mambo Kings, Prince Royce, que nuestro video está lindo, demasiado lindo, y es esto, estoy muy, muy, muy feliz con todo. La primera canción de ese álbum, que es Atención, ¿no?, es como un mensaje de empoderamiento de la mujer. Sí, esta canción es como que, nosotros intentamos reproducir mi canción de más éxito que tuvimos en Brasil, que habla de empoderamiento femenino de diferentes tipos de mujeres, mujeres empoderadas diferentes que se unen, que siempre están ayudando a unas a las otras y dando fuerza, haciendo barra para las otras, y el video también trae la importancia de cuidarlas, ¿sabes?, de tener cuidado contigo misma, como hacemos referencia un poquito al autoexame de cáncer de mamá, un poquito en el medio de la canción del video, y creo, a la gente de Brasil les gustó mucho, espero que la gente de Latinoamérica también, Latinoamérica y Hispánica. Yo estoy muy buena con español, yo sé que fue el tercer idioma que aprendí, pero es más parecido con portugués, entonces me voy muy bien con él, con español, creo, espero que para ustedes sea el mismo pensamiento que tengo acerca de esto, pero inglés es un poquito más difícil, pero ahí voy, estoy decéndolo, y feliz, feliz con todo lo que está pasando. Acabas de tener una visita especial, eres fan de Margarita. Sí, lo que pasa es que es uno de los primeros compositores que me ayudara, escribiron para mí acá, en Estados Unidos, canciones en inglés, entonces se cambió a un gran amigo, un gran ídolo de mi carrera, de mi vida, lo amo demasiadamente, y tener a él acá conmigo es de verdad una realización muy grande. ¿Cómo ves la situación actual en este país, en Estados Unidos, con los latinos, en este accidente? Ah, yo creo que ahora con la internet y toda la gente está viendo el poder de los latinos, porque somos muchos, somos una comunidad muy grande, además se juntamos, la gente de Brasil con la gente hispánica, vas a ver que somos muchos, entonces yo creo que con la internet, con los números, con todo esto, estamos mostrando nuestro valor, nuestro poder. ¿Y en Brasil cómo sientes a tu gente, cómo sientes a los brasileños, hablando políticamente? Yo creo que Brasil necesita unión ahorita, y comprender que no importa lo que pase, si es diferente de lo que querías para ti, para tu país, del gobierno, de lo que sea, tenemos que hacer barra para que todo pase bien en el país, en la comunidad y todo. Yo vine a Brasil, acabo de llegar hoy, mañana voy para Madrid. A Madrid yo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo acá hoy, yo voy a hacer press y voy a hacer promo del álbum. Hola amigos de Hoy Los Ángeles, soy Anita, y quiero invitarles a que vean mi álbum nuevo, que es mis canciones nuevas, mi álbum y todo lo que pasa allá. Muchos besos, cariños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!